Te quitaré el frío Te arroparé a brazos Te mojaré a besos Te mataré al paso Déjale al sol la soledad Prefiero ser vela en un altar Prende la mecha y ven a ver Cómo te puedo alumbrar Ay, sobran razones Ay, la hora es perfecta Y es inútil y no vale renegarse Ni las muchas aguas pueden apagarme Ahora debes terminar lo que empezaste Corre, ven a terminar lo que empezaste Ay, sobran razones Ay, la hora es perfecta Ay, qué es lo que esperas Ay, quédate aquí Quédate aquí En esta tierra de intimidad En esta euforia conmigo En esta dulce libertad En esta mezcla perfecta Déjale al sol la soledad Prefiero ser vela en un altar Déjala al cobarde De la inhibición Lo nuestro es pura intuición Yo dejaré un sello en tu corazón Como una marca de mi calor Dejaré todo lo que te di Como bandera sobre ti Dejaré todo lo que te di